Compa Cacho Compa Cacho Cuando te acuerdas de mí Que Dios bendiga tu mente En el presente El pasado que se ve Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre vienes a mi pensamiento Cuando tengo demasiado libre Pienso en ti Solo en ti En el refugio donde me gusta esconderme En el lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti En el presente El pasado que se ve Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lindo Junto a ti Solo en ti Es el refugio donde vienes a esconderme En el lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Cuando te acuerdas de mí Pasamos a los años de la sierra ¿Cómo no?